Bienvenida a tu podcast de la Biblia a la vida. Para mí es un gozo una vez más poder servirte en esta semana y espero que este programa sea de mucha bendición, de mucho beneficio para tu alma y de transformación para tu vida. Mi nombre es Charvela Elhash de Salcedo y me acompaña como siempre mi amiga Patricia García de Namnum que está del otro lado de la línea. Aquí estoy, aquí estoy. Yo estoy bien, gracias al Señor. Feliz de otra entrega más de este podcast de la Biblia a la vida. Así es. Patricia, cuéntame un poquito del Instagram si puedes. Claro que puedo. Si yo te hubiera dicho que no puedo, ¿qué te hubiera hecho Charvela Elhash? Yo lo hago, yo lo hago porque ¿qué voy a hacer? Está bien, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero nada, amigas, queremos otra vez recordarte de nuestro Instagram que además de tener a de la Biblia a la vida por aquí por YouTube o por aquí por el audio como un podcast, también tenemos nuestra página de Instagram donde puedes encontrarnos. Tenemos ahí todos los lunes respondemos preguntas que ustedes nos han dejado, tenemos algunas publicaciones y algunos likes que hacemos de vez en cuando, todo con la intención de que todo eso pueda servir de edificación para tu vida y de alguna manera pues poder estar un poquito más conectadas con ustedes. Así es Patricia, mira y hoy tenemos un programa interesante para nosotras las mujeres porque es algo que va mucho en cuanto a nuestro accionar y a veces en áreas que no nos damos cuenta cuando accionamos mal. Y te cuento Patricia, de vez en cuando nosotras en las iglesias o en nuestra iglesia, tú eres parte de la misma iglesia a la que yo me congrego, de vez en cuando nosotras volvemos a tratar este tema de la vestimenta porque no es que se nos olvide, aunque a algunas se les olvida, pero los corazones van madurando y en la medida que nuestros corazones van madurando hacia la imagen de nuestro Señor. Nosotras debemos de reforzar un área importante y a veces que no se habla mucho en las iglesias como es la parte de la vestimenta y muchas veces hacemos esto porque vemos este problema Patricia, no sólo en el miembro regular, en el asistente cotidiano de los domingos, sino también vemos este problema en algunas de nuestras líderes y en las hijas de nuestras líderes. Entonces de vez en cuando es bueno volver a repasar este tema tan importante. Y tú sabes Patricia que yo me he preguntado cuál es el problema, qué es lo que empuja a la mujer a no tomar en cuenta o a no ser cuidadosa con su vestimenta. Y una de las razones que viene a mi mente es la que yo quisiera señalar y yo luego sé que tú me vas a contribuir con otras, pero una de las razones es que yo siento que hay cierta ignorancia en las mujeres acerca de lo que la vestimenta hace en la mente o en el corazón o en los pensamientos del hombre. Recientemente yo escuché una reflexión de un pastor donde él hablaba de la lucha constante de un joven de su iglesia cuando caminaba por los pasillos de su universidad, porque ese joven mientras transitaba por ahí decía yo tengo un problema con la con la lujuria, mis ojos se van. Y mientras transito por el pasillo de la universidad nadie se da cuenta de la batalla que está lidiando mi mente, nadie se da cuenta de las cosas que tengo que hacer para no ser distraído tan fácilmente por la vestimenta de las mujeres que transitan a mi alrededor. Y es una realidad Patricia no sólo para ese joven en la universidad sino para los hombres que están en sus trabajos y también para las personas que asisten los domingos a la iglesia hasta para los mismos pastores. Nuestras mujeres a veces no han sido cuidadosas con la forma de vestir y yo se lo pudiera decir que parte de la culpa es la ignorancia del impacto que esto tiene en el hombre. Y para hablarte brevemente de eso Patricia y luego te dejo hablar cuando hablo de la ignorancia es que nosotras las mujeres tenemos que entender que nosotras no pensamos como piensa el hombre lo que para nosotras es lujurioso para ellos no lo es o para lo que para lo que ellos es lujurioso para nosotras no lo es por ejemplo nosotras somos llevadas a la tentación de la lujuria quizás por el oído por la lectura pero para los hombres el primer problema la primera tentación son los ojos ellos piensan de una manera diferente canalizan las emociones de una manera diferente y para ellos la visual es súper importante y a veces nosotras ignoramos eso y me llama mucho la atención si buscas en el diccionario hay una palabra que se usa mucho y es pornografía tú dices wow cuando tú mencionas esa palabra tú dices yo como mujer visto mucho de eso yo no uso pornografía quizás o yo no yo no no tengo ninguna relación con eso pero la definición de pornografía en el diccionario es todo aquello que incite sexualmente o que te lleve a la lujuria entonces mi hermana yo digo que pudieras estar ignorando lo siguiente que tu cuerpo tu forma de vestir está excitando de cierta forma a ese hombre que tú estás siendo material pornográfico para él así de grave es este problema y eso es lo que nosotras queremos hoy hablar y llamar tu atención y ojalá y hoy puedas en amor escucharnos y revisar todo lo que está pasando en tu vida y en tu guardarropas como dicen por ahí claro definitivamente charla es como ir un poquito más allá de centrarnos simplemente en mis deseos y pensar también en el otro porque eso es un llamado bíblico que nosotros encontramos a a poner al otro como superior a mí mismo a a a no serle de piedra de tropiezo al otro y en este caso cuando estamos hablando aquí de de la pureza en nuestra manera de vestir pues ya sabemos como tú bien nos has dicho charla que esto es algo que definitivamente este piedra de tropiezo para muchos hombres y el pastor miguel núñez en un episodio de su podcast no es tan simple como parece él estaba hablando de este tema de la modesta y él hacía un llamado a las mujeres a que pudieran vestirse de una manera que no provocara a los hombres de una imagen de una manera que no despertara la lujuria en ellos de una manera que no lo llevara a mirar y entonces tener ese todo este tipo de pensamiento pecaminoso que ojo sabemos y entendemos que esto es pecado de el hombre ciertamente cuando eso sucede pero nosotros tenemos ese llamado de ser cuidadosos y de no servir de piedra de tropiezo para cada uno de ellos y eso es algo que nosotros vemos aquí que el pastor miguel núñez de manera muy sabia hacía este llamado a las mujeres en ese sentido así es patricia y pablo habla mucho de esa lucha con la carne ese cuerpo caído que nosotras cargamos constantemente y para los hombres el tema de la lujuria es algo que está muy presente y nosotras somos material consumible para ellos sino no debemos de ser instrumentos en la mano de satanás para eso y por eso yo te decía que era por ignorancia pero yo sé que hay otras cosas más claro claro y definitivamente como tú dices sabla nosotros debemos ir más allá de esto de de la ignorancia aunque esto es un tema si esto es un punto importante que a veces uno no sabe lo que implica para el hombre pero yo necesito mirar no sólo ponerme los zapatos del otro pero yo también necesito hacer una introspección y mirar mi propio corazón porque hay muchas mujeres que saben esto que saben lo que esto significa que saben lo que esto implica para un hombre lo mucho que tienen que luchar pero aún así siguen vistiéndose de esa manera aún así siguen vistiéndose de una manera inmoral de una manera indecorosa y es ahí donde esa ignorancia que ya no es ignorancia lo que termina convirtiéndose es en una rebeldía del corazón en un problema del corazón porque yo sé lo que hay que hacer porque yo sé lo que eso implica para otros cuando yo no lo estoy haciendo pero aún así yo decido vestirme de esa manera de una manera que pueda atraer al sexo opuesto de una forma en la que yo pueda recibir las miradas la aprobación del otro y todo esto es lo que está haciendo es hablarme de mi propio corazón de cuál es la condición del corazón y la biblia no nos habla de esto de una manera clara porque dice que de la abundancia del corazón verdad habla la boca y también nos dice que es del corazón donde vienen los malos pensamientos la fornicación los adulterios la sensualidad toda maldad sale de nuestro propio corazón y eso es lo que contamina al hombre no es lo que está afuera es lo que sale de adentro de mí yo necesito recordar eso y mi apariencia externa el hecho de que yo me esté vistiendo de una manera inmoral de una manera sensual lo que está es reflejando cuál es la condición de mi corazón y por eso es esto es algo tan importante y algo que definitivamente no podemos ignorar y entonces nosotros pudiéramos echar vela hacernos la pregunta de de cuáles son los problemas que tenemos con nuestra ignorancia y con nuestro corazón pecaminoso y es que nosotros cuando hacemos eso estamos siendo instrumentos en las manos de satanás para alimentar la inclinación lujuriosa del hombre en el momento en el que yo también le estoy siendo piedra de tropiezo para su santidad y a la vez entonces me va mostrando la condición de mi corazón en medio de todo esto así es y tú sabes patricia que a mí me gusta mucho proverbio 7 te lo voy a leer y parafrasear es rápidamente por cuestión de tiempo pero me ubico como si yo fuera este papá que está dando ese consejo a ese hijo y ojalá nosotras la que somos madre yo entiendo que la que somos madre de varones podemos sentirlo como más afín a lo que este hombre le está diciendo a su hijo porque nosotras cuidamos mucho a nuestros varones a sus ojos y demás y mira y si tú eres una jovencita o una mujer tal vez te puedas ver en esta en esta descripción este papá le dice hijo mío guarda mis palabras atesora mis mandamientos hasta o sea recuérdate de esto que te voy a decir es como una te voy a decir algo importante hijo mío y dice que él en el versículo 6 miraba por la ventana y veía vi entre los simples distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio se está diciendo mira este personaje del que te voy a hablar ahora uno de los personajes es un joven falto de juicio no está pensando bien y dice que ese no ese joven fue o una mujer fue al encuentro de este joven y como habla de ella me llama la atención porque dice que estaba vestida como si fuera una prostituta pero ella no era una prostituta y dice que fue a su encuentro para seducirlo y ella le dijo muchas palabras le dijo ven a mi casa mi esposo no está o sea es una mujer casada y sabemos que no era una prostituta y que tenía incluso dinero porque decía que tenía sábanas egipcias y de colores y que tenía varias especies allá y eso eran distintivos de una persona con poder adquisitivo entonces sabemos que esta mujer no era una prostituta ese no era su trabajo pero una mujer que con su apariencia de prostituta quería llegarle a ese jovencito y convencerlo a ese joven insensato insensato y muchas de nosotras a veces tenemos esa actitud o esa aproximación que tenía esta mujer de vestirnos de una forma que pareciéramos prostitutas en el sentido de que con nuestro atuendo queremos llamar la atención de los hombres no para un pago metálico porque en este caso ya no requería ningún pago metálico pero a veces queremos un pago emocional queremos llamar la atención para recibir aprobación aún no nos guste ese hombre queremos tener la aprobación saber que gustamos tener esa sensación ese deseo de que nosotras gustamos como decimos aquí en dominicana pero eso es algo que este papá le aconseja a este hijo que no que lo rechace que no lo reciba que ese tipo de mujer así no es buena y ese es mi consejo para toda mujer que con su apariencia busque llamar la atención mira las intenciones de tu corazón y busca si es necesidad de aprobación que estás buscando pues es rediríjela a quien realmente realmente requiere tu aprobación y de quien viene tu aprobación así que ese es mi llamado para para que evalúes si tú estás siendo o actuando como esta mujer de proverbio 7 así es amén bueno que el señor nos guarde tú sabes charuela que definitivamente la biblia tiene algo que decir para todo y con la forma de vestir de nosotras las mujeres de manera clara la palabra tiene algo que decirnos sobre eso y nosotros encontramos eso en primera de timoteo capítulo 2 los versos del 9 al 10 yo te voy a leer lo que dice dice así mismo que las mujeres se visten con ropa decorosa con pudor y con modestia no con peinados ostentosos no con oro piedras o vestidos costosos sino con buenas obras que corresponden a las mujeres que profesan a la piedad y es muy interesante charvela cuando nosotros vemos este versículo que este mismo pasaje estos versículos porque es más de uno que este mismo pasaje está haciendo un llamado a la mujer está haciendo un llamado a la mujer a vestirse de una manera ordenada porque la palabra aquí para atavío para vestimenta viene del original cosmos o cosme que es donde viene la palabra cosmético es una palabra que tanto conocemos y sabemos que el cosmos significa orden entonces hay un orden en el sentido en el como las mujeres necesitamos arreglarnos cómo debemos arreglarnos cómo debemos arreglarnos y vernos bien vernos bonita vernos agradable pero hay ciertas características que este pasaje nos da de cómo debe ser esa manera agradable esa manera ordenada en la que nosotras estamos llamadas a vestirnos y yo te voy a dar alguna de esas características y vamos a ir conversando un poquito de de qué significa y una de esas cosas buenas que la palabra me está animando a tener en mi vestimenta es que sea decorosa y ese decoro puede ser definido como pudor o como decencia en lo referente a lo que es lo moral y la decencia debe ser mis amadas hermanas una característica de nuestro vestir y nosotras sabemos es la verdad nosotras sabemos charvela cuando algo no es decente cuando algo está mostrando más de lo que debería estar mostrando entonces el decoro debe ser una característica de las mujeres de la mujer creyente que ama al señor en su manera de vestir otra característica que vemos ahí es el pudor y el comentarista William McDonald dice que podemos ver el pudor como evitar todo lo que cause vergüenza así debe ser nuestra vestimenta una que no nos cause vergüenza ni a nosotros ni aquellos que nos ven y eso me encanta esa manera como él lo presenta porque definitivamente nosotras acarreamos y traemos vergüenza para nosotras mismas cuando nos vestimos de manera que no son agradables al señor cuando otros charvela tienen que voltear su mirada para no verme cuando hombres tienen que hacer el esfuerzo de evitarme y de no verme oye eso acarrea vergüenza para mi vida para mi corazón y el pudor entonces debe ser esa característica en mi vestir y otra más que agrega el pasaje es la modestia entonces ahí mi manera de vestir debe ser decente debe ser en orden debe ser algo que no llame la atención un vestir humilde que no esté reflejando en vanidad o que no esté reflejando que yo soy una persona engreída yo también estoy llamada a evitar los extremos porque así como yo debo vestir con pureza y cuidándome de la sensualidad de la misma manera yo tengo que vestir de una forma que no esté llamando la atención sobre mí porque al final eso es algo que yo debo tratar de evitar también como creyente y en mi manera de vestir la ropa que yo estoy usando los accesorios que estoy usando también. Totalmente tú sabes Patricia que hay una frase que yo no recuerdo pero es de Carolina Herrera que es un ícono de la moda y ella hacía mención algo así ella decía la sensualidad y la desnudez no es símbolo de elegancia y ella hacía un llamado tú puedes estar hermosamente vestida y decentemente alguien que es secular que tampoco se rige por los principios de la palabra de Dios tiene este concepto del orden del atavío ordenado y elegante que Dios habla y fíjate Patricia no es un llamado como tú decías a no arreglarnos eso es algo enfatizar porque a veces pensamos en la vestimenta del cristiano como algo aburrido algo fuera de la moda no lo único que te llamamos lo que la Biblia nos llama a hacer es que dentro del contexto cultural que tú te mueves te vistas de una forma eso que no traiga vergüenza que no sea de piedra de tropiezo que sea una vestimenta que nos llame la atención a los a los ojos lujuriosos de aquello que te roba y mira Patricia a veces tú te puedes preguntar por qué por qué yo tengo que hacer esto por qué yo tengo que llevarme del estándar de la palabra de Dios y para el cristiano es simple a mí me gusta mucho este versículo de primera de Corintios 6 del 19 al 20 y te lo voy a leer o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes el que tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismas porque han sido mira la razón ustedes han sido comprados por un precio por tanto glorifiquen glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios mi cuerpo le pertenece a Dios no es poca cosa esto y quien mora dentro de mí es la tercera persona de la Trinidad a la cual yo le debo mi respeto entonces quien mora dentro de mí no puede estar siendo exhibido en un sentido con ropa indecorosa que sea instrumento de Satanás porque es muy delicado es algo glorioso lo que yo llevo dentro lo que el cristiano es portador de así que eso es una motivación suficiente para tú también vestirte de una forma que agrade al Señor y que no cumpla con los deseos de la carne y otra cosa es Patricia también el amar al prójimo como a mí mismo dice la palabra que yo debo de amar al prójimo como a mí mismo y cuando yo soy de piedra de tropiezo para el hermano yo no lo estoy amando como a mí mismo primera de Juan 2 16 habla mucho de la pasión de la carne y habla de la pasión de los ojos quizás nosotras las mujeres como te dije al principio no luchamos tanto con el tema de la pasión de los ojos aunque sí pero para el hombre es una batalla constante entonces ámalo al hermano de una forma tal que tú no seas quien lo lleve a tropezar que no sea algo de tu cuerpo que lo lleve a fantasear a lujuriar porque eso es una realidad que está pasando en la mente de ese hermano ama a tu pastor incluso ama a ese siervo a ese líder que está en la iglesia sirviendo y que tú con tu ropa quizás le sea piedra de tropiezo porque fíjate Patricia a veces pensamos que los pastores y los siervos la persona con mucho conocimiento o piadosa no tienen esta lucha y eso es totalmente incorrecto son hombres viviendo en la carne aún porque todavía no hemos sido glorificados entonces ama a tu pastor a tu líder a todo hasta el viejo y el joven ámalo de una forma que tú no seas el instrumento que lo lleve a él a pecar y esas son dos razones que yo quería señalar sí y tú sabes que no queremos dejar de hacerte énfasis otra vez en que esto de la modestia y el vestirnos de una manera que agrade al señor es un asunto del corazón por lo tanto aunque yo necesito probablemente hacer ajustes en mi guardarropa yo necesito enfocarme primero en la condición de mi corazón yo no debo olvidar esto porque meras acciones externas sin un cambio de corazón no van a durar colosenses dice que las normas de no hagas esto deja esto no gustes no toques no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne entonces esto es algo que debe ocurrir en mi corazón es un cambio de adentro hacia afuera y por lo tanto yo necesito examinar mi corazón que me lleva a vestir de esta manera que yo quiero buscar que hacia donde yo he desplazado a Dios y que yo he puesto en mi corazón en el lugar de Dios que me lleva a vestirme de esta manera entonces como tú decías Charvela nuestra vestimenta necesita cumplir con el primer y gran mandamiento de que yo ame a Dios con todo mi corazón y de que yo ame entonces al otro como a mí mismo ahora queremos ya para ir terminando pues guiarte en algunos pasos prácticos de qué podemos ir haciendo al respecto con este tema de vestir de una manera pura y nosotros pudiéramos hacernos la pregunta de qué es esto de vestir adecuada cuál sería la ropa adecuada y muchas mujeres a veces visten decorosamente Charvela los domingos hay mujeres que tienen su ropa de la iglesia y su ropa de toda de toda la semana en la iglesia me pongo me cubro absolutamente todo y cuando voy a la semana pues bueno deja mucho que decir y esto no debería ser así esto no es un asunto solamente de los domingos esto es un asunto de nuestro día a día porque otra vez tiene que ver con un corazón que quiera agradar a agradar a Dios y agradar al hermano en todo momento entonces la ropa adecuada no es solamente para los domingos si tú no te la pusiera para ir a la iglesia es probable que tú no te la debas poner ningún otro día de la semana tampoco para salir a la calle o estar con otras personas verdad a la que te estén mirando y a la que sobre las cuales tú puedas estar ejerciendo cierta influencia con tu manera de vestir y oye usa tu espejo para tú ver cuál es la ropa adecuada usa tu espejo mírate pregúntate examina te levanta los brazos presta atención a tu vestimenta no solamente te pongan una ropa y salgas por ahí si tú no te sientes seguro de que es algo ya que ha sido aprobado y que es una ropa pues decente y apropiada y otra cosa que pudiéramos preguntar no es que yo hago con las presiones externas quizás mis padres quizás mis amigos o hasta un mismo esposo que espera que yo me vista de esa manera porque eso es lo que el mundo hace entonces yo quiero que tú te vistas de esa manera yo si tú te encuentras ahí en una posición como esa tú debes preguntarte cuál es el aplauso que tú estás buscando si tú estás buscando la aprobación del mundo o tú estás buscando la aprobación de Dios porque eso es lo que va a determinar cuál es la voz que tú vas a decidir escuchar en tu manera de vestir sí Patricia y lo próximo que te quería invitar es a tener un corazón genuino arrepentido con relación a la forma de vestir porque es lo único como tú decías ahorita lo único que va a garantizar una permanencia constante en piedad y pureza a la forma de vestir un arrepentimiento genuino en todo momento yo fui una que le pedí al señor cuando me convertí hazme como tú y una de las cosas sin saberlo bien una de las cosas que el señor quitó fue mi forma de vestir aunque tú no lo creas Patricia siendo de inconversa yo vestía con faldas muy cortas y con escotes pero yo lo hacía cegada cegada por vamos a decir las manos del maligno vamos a decir yo no tenía conocimiento pero una vez el señor me salvó esa fue una de las primeras cosas que cambió en mí la forma de vestir porque yo recibí una convicción especial del señor así que yo quiero que tú se lo pidas pídele al señor que te dé esa convicción especial que te ayude a no vestirte de una forma que no lo glorifique a él y también pudiera parecerte un poco extremista este otro consejo que te quiero dar pero pide ayuda pide ayuda no a tu amiga que quizás se viste igual que tú pide ayuda a una mujer madura a una mujer de la iglesia ahora el whatsapp ayuda muchísimo a que uno se pueda comunicar y no sé manda la foto a la hora de llamar ponte la ropa manda la foto pero déjate guiar porque no nos atrevemos a pedir ayuda a veces tenemos vergüenza a veces no queremos ni siquiera que nos digan que eso no va pídele ayuda a tu a esa mujer madura pídele ayuda a un papá pídele ayuda a tu esposo incluso dile no me dejes salir de una forma inapropiada a veces lamentablemente hay esposos que le piden a las mujeres que también se vistan de una forma inapropiada no te debes de someter a eso porque eso es algo pecaminoso entonces agrada al señor primero y luego a los otros chequea tu guardarropa y no te dé pena de que si eso te costó tanto dinero y ahora no te lo puedes poner desecha eso que lo más valioso es agradar al señor lo otro es material el señor lo va lo va a traer y ten cuenta con confundir lo moderno con lo decente hay cosas hay cosas de la moda ahora mismo patricia que son difíciles para que queremos agradar al señor porque la moda no nos está no sé no nos está ayudando los pantalones son muy bajitos el tipo de tela es súper gomosa a veces hay que comprarse cuatro o seis más grandes para que tú puedas entrar en ese pantalón de una forma decente y recuerda que hay cosas que a ti te pueden quedar bien que a otras se le pueden ver indecente y viceversa tú dices bueno pero pero esta blusa está tapada así pero la forma en que se te ciñe el tamaño quizá de tus bustos el tamaño de tu cadera hace que en ti se vea diferente que la otra hermana así que busca agradar al señor de todo corazón y él será glorificado y recuerda este versículo ya sea que comas o bebas o ya sea que te vistas hazlo todo para la gloria de Dios la gloria de Dios